La posición hay, las ganas, la energía y todo, pero bendito Dios, todas vemos agendas pues bastante llenas, pero queremos estar en esto, entonces ha sido, eso ha sido la parte más complicada. ¿Es la pregunta relacionada? Sí, sí va a haber. De este lado, acá enfrente, Jorge Santamaría musicalmente hablando, comentaban hace un rato muy ciertamente que cada uno de ustedes pues tiene talentos y lo han aportado. A fin de cuentas, ¿cuál es el propósito y cuáles creen ustedes que sea el mercado que quieren ustedes posicionar a Reina de Corazones? ¿Cómo lo ven el éxito? ¿Dónde creen que pueda estar el éxito de Reina de Corazones? La diferencia entre todo lo que hay, ya hay polifonías, ya hay muchas cosas, pero ¿qué va a aportar para hacer un éxito? ¿Qué van a aportar ustedes, aparte de esos grandes talentos, como proyecto, me refiero yo, ¿no? Y si están preparadas para que sea esto un gran éxito y que cada una que tiene sus proyectos personales puedan dejarlos a un lado para atender Reina de Corazones. Pues mira, contestando la primera pregunta, yo creo que es muy difícil decir, ok, nosotros vamos a estar dirigidos a este público porque al final, en la experiencia de cada una de nosotras, hacemos lo que nos gusta, hacemos nuestro trabajo y entonces es la gente quien se empieza a domesticar contigo. Pero eso es algo que vamos a saber hasta que empiece el show y tal vez haya gente, no sé, tal vez haya chavos que digan, está buenísimo el show o gente un poco más grande que diga, ay, me encantó porque pude bailar y recordar varias canciones, o sea, es algo que es difícil decir, bueno, yo quiero ir dirigido a este público. Realmente creo que el objetivo de todas, así como se llama este proyecto Reina de Corazones, es llegar a los corazones de la gente y esas personas que quieren hacer contacto con nosotras son el público que queremos tener aquí. Hola, respondiendo un poco a tu pregunta también hay algo, es que la música es universal, al final del día creo que a todos nos gusta la música y creo que es un proyecto que, como explicaba Jimena Herrera, pues todos somos diferentes y este es un proyecto diferente probablemente a lo que hay, a las otras propuestas que hay, pero que lo que quiere es resaltar la música, que se diviertan con la música, son covers de los ochenta, noventa y un poco el tema del público es eso mismo. Creo que muchos de los que estamos aquí crecimos oyendo estas canciones, pero incluso hoy en día, mi sobrina tiene diez años y conoce las canciones de Ana Gabriel y de Pimpinela y creo que es precisamente porque la música es algo universal y que trasciende fronteras, edades, entonces creo que va a ser el público, pues como dice Shanique, se va a definir con el primer show, pero creo que va dirigido a todo tipo de público, de edades, de personas, creo que es a la gente que le guste la música. ¿Y lo de dejar sus proyectos personales a un lado? No, no, que si vamos a dejar los proyectos personales a un lado, no, la verdad es que bueno, tendremos la temporada y las fechas, lo que decíamos, lo complicado de cada una son las agendas, pero lo tenemos bien planeado hacia el futuro, estamos como muy, esto lo hemos planeado desde tiempo atrás, precisamente por las agendas, los ensayos, todo esto, para que cada una que tiene llamados, que tiene series, que tenemos conducciones, podamos organizarnos bien, al final, obviamente este mes es muy pesado para nosotras, por los ensayos de coreografía y localmente, pero ya que está montado el show, pues al final es trabajar en la noche, generalmente cuando son los shows, entonces no, cada quien va a seguir haciendo sus proyectos, de hecho mis compañeras todas tienen proyectos muy padres, pero bueno, esto será un complemento y pues la verdad es que lo padre de esto es que no es una serie que tienes que estar de principio a fin todo el tiempo y que bueno, cuando tengamos las fechas se avisan con tiempo y pues nos vamos a cantar. Gracias. Este proyecto lo estoy emprendiendo a título personal, este, como bien sabes, en Ocesa tengo entrañables amigos, gente a la que quiero mucho, empresa a la que adoro, pero este es un proyecto que emprendo a título personal y Ocesa, espero que al rato nos compren muchas fechas. Es lo importante Renato, felicidades, tiene el apoyo de don Alejandro, pero solo es la presentación del 11 de marzo, es un concepto de show, no hay proyecto de alguna disquera que nos apoye para poder grabar después algo inédito o también parte de los covers. Bueno, de momento vamos a entrar al estudio, lo que pasa es que al cover maestro Renato Fernández lo tenemos trabajando demasiado haciendo los arreglos, porque como saben son inéditos, entonces toma muchísimo tiempo lo que él hace, pero después de que ya estemos amarrados juntos los arreglos, todos los ensayos, vamos a entrar al estudio para grabarlos, para poder subir la música a plataformas como Spotify, etc. Y bueno, ya veremos después si salen temas inéditos o no, pero de momento sí queremos que nuestra música esté arriba para que la gente que vaya a ver los shows, las diferentes partes de la república que vayamos, pues se puedan ir prendiendo, ¿no?, al escuchar el repertorio de Reinos de Codazones. Nosotras tenemos dos temas que cantamos solas, después hay duetos y después cantamos las cinco, varios temas, y después también hay ríos. Sí, la verdad es que va a ser muy dinámico el show, porque como somos cinco, pues sí, vamos entrando, entramos todas juntas y luego nos vamos saliendo, depende el tema y lo estamos también haciendo como muy pensado como se va a ver en el escenario, pero sí, va a estar que eso es padre, porque va a estar muy movido y también que cada uno tiene dos interpretaciones como solista. La verdad es que lo padre de tener un proyecto que están haciendo, y nos ha pasado a todas a lo largo de nuestra carrera, es que pues empiezas en algo y terminas haciendo tantas cosas que no te esperabas, entonces yo creo que esto puede ser el inicio de muchísimas cosas musicales que pueden pasar con nosotros, no sabemos, ojalá que sean todas muy buenas. ¿Tienes hermana, o tienes prima? Todas mujeres, todos los hombres, tenemos ego, yo creo que me parece super natural, desde mi punto de vista creo que es super natural, pero no es una competencia, es que al ser un show es un equipo, entonces esa es la diferencia de nosotros, creo yo, pues yo creo que todas tenemos ego, no te voy a decir, no te voy a venderte idea de algo que no es, pero tú tienes ego, él tiene ego, ella tiene ego, o sea, todos tenemos ego, pero creo que no mueves un equipo, si tu motor es el ego, entonces espero haber contestado tu pregunta, pero bueno, no quise ser descorte, te preguntaba si tienes hermanas, pero cuando tienes hermanas, no, es ahí en tu casa, es como mucho más común, sabes, pero tienes primas, tienes tías, todo el mundo tiene ego, pero las mujeres más. No, y sabes qué, de verdad, yo creo que ya eso de, como dicen, catfight, o la onda de actitud entre mujeres, de neta ya no está de moda, ya no es así, al revés, yo me he encontrado con excelentes amigas, es increíble porque por ejemplo, Shanique es nuestra asesora de moda, entonces todos le preguntamos a Shanique cosas, a Jimena, Jimena tiene una voz natural increíble, un talento natural, perdón, increíble para hacer voces, entonces yo le digo, ¿me puedes ayudar con esta voz? Porque esta segunda no me está saliendo, Jimena me ayuda, ¿no? Entonces, o sea, cada una tenemos como cosas en las que podemos apoyar a las otras y nos apoyamos mucho la una de la otra y eso ha estado súper divertido y yo he aprendido mucho de toda esa lista. Además, ¿sabes qué pasa? Este es un proyecto también que empodera un poco a la mujer, al ser un proyecto que es levantado por mujeres, hecho por mujeres, y hoy Renato, y Ale, pero bueno, todas las personas son muy mujeres, entonces la idea es poner a la mujer en un buen lugar, creo que esta es una lucha, o ni siquiera la quiero llamar lucha, pero ha sido como un movimiento que se ha visto en todas las índoles artísticas, todo el mundo está tratando de levantar a la mujer porque bueno, este es el momento y ha sido el momento y estamos aquí. Yo quiero agregar algo respecto a eso, he tenido la oportunidad de trabajar con otros proyectos con mujeres, pero es 100% lo que dice Jimena acerca de que cada persona es única y es real, suena muy romántico esto de que cada huella digital es única y no se repite, pero es cierto y cuando tú logras admirar en otros lo que no ves en ti, en ese momento empiezas a tener una amistad sincera, porque yo sé que yo tengo algo que ninguna de ellas tiene, pero también ella tiene algo que nadie tiene y así con cada una de nosotras y eso es lo que nos complementa como un equipo, la admiración de saber que cada una complementa a la otra, entonces esa es para mí la base fundamental de cualquier relación, ya sea en un proyecto musical, en el trabajo, en la familia, aprender a reconocer las habilidades, las virtudes que otros tienen y de esa manera trabajar desde la migración. También es importante decir, bueno, esto no es un misuniverso, o sea, no es competencia, entonces creo que sería muy tonto decir, yo no quiero que la otra brille porque quiero que brille más la otra, al contrario, esto es un show que las cinco queremos que se vea espectacular, todas. Entonces nos apoyamos muchísimo para que salga perfecto, tanto en vocal, vestuario, peinado, maquillaje, porque yo quiero que Jimena, Tefa, Jimena, Chanique se vean espectaculares, yo también me quiero ver así, entonces como nos apoyamos, te digo, no es misuniverso, no nos ponemos el pie y no sé lo que la otra hagan y yo no, o sea, al contrario, queremos que los cinco ganemos. No, y sobre todo que, por ejemplo, en los ensayos musicales ha habido partes en las que de repente yo oigo una cosa y le digo a Jimena o a Javier, oye, te luce mucho más esto a ti que a mí, entonces vamos como opinando y no hemos tenido problema en soltar, digamos, nuestras líneas o nuestras canciones como para ver si se te oye mejor a ti esto y a mí se ve otra cosa bien, pues vámonos por ahí, o sea, creo que hasta en eso hemos tenido muy buena comunicación para que sea un show excelente. Yo creo que estamos en épocas de trabajar en equipo, este no es un proyecto individual, es un proyecto de equipo en donde hay una serie de personas con diversos bagajes, diversos antecedentes artísticos y el aporte individual es para lograr un trabajo de equipo que el público disfrute a nivel de excelencia. Mira, ahorita tenemos mucho gusto, como voy a insistir en la fecha del lunario el día 11 de marzo, aquí los esperamos a que sean testigos de la presentación estelar y evidentemente estamos trabajando en programar una gira próxima que estamos calculando que sea después de que todas las semanas anda, por ahí de mayo y junio, y que si todo va bien va a incluir 15 ciudades del interior de la república. No te puedo dar más detalles porque estamos en construcción y concentrados en el lunario el 11 de marzo, pero esperemos tenerles noticias de fechas adicionales en el interior de la república próximamente. También queremos ir a América Latina y queremos ir a Estados Unidos y queremos conquistar el mundo, ¿sí o no chicas? Claro, claro. Entonces, pero vamos por partes, vamos a empezar por el lunario el 11 de marzo, es un miércoles, están todos invitados.